...presentada por el Grupo Municipal de Ganemos sobre la iniciativa legislativa popular para establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito para la protección de la seguridad social. Tiene la palabra el señor Muñoz. Buenas tardes. Nosotros nos queremos hacer eco de la iniciativa legislativa popular, ILP, que establece una prestación de ingresos mínimos en el ámbito para la protección de la seguridad social. Como sabéis, las organizaciones sindicales, comisiones UGT, están recogiendo firmas para presentar esta ILP y conseguir proteger a todos aquellos y aquellas desempleadas que la crisis ha dejado tirado por el camino. Nosotros consideramos que es inaguantable la situación de extrema pobreza que vive nuestro país. Los datos son datos, luego tienen cara, pero en cualquier caso los datos son suficientemente reveladores. 13 millones de personas en España se encuentran en riesgos de pobreza o exclusión. De ellas, prácticamente 3 millones padecen pobreza severa. La tasa de pobreza infantil en nuestro país es del 26,7%. Dos millones largos de niños y niñas sufren de pobreza. Estos datos no han venido aquí de la nada, son fruto de las políticas que los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han venido practicando. Que permiten que justo ahora, cuando más lo necesita la gente, la gente no tenga protección ni tenga ningún tipo de seguridad. Esta mañana lo hemos visto en el desahucio al que hemos acudido esta mañana, como dos pensionistas de pensiones de 600 euros, al final no pueden pagar su piso y tienen que irse a la calle. Y no tenemos unos servicios de protección social que posibiliten que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos se queden en la calle. Estas situaciones de pobreza, fundamentalmente, casi siempre vienen derivadas de situaciones de desempleo. Las reformas laborales consiguieron que los empresarios tuvieran absoluta libertad para despedir a las trabajadoras y a los trabajadores. Redujeron la indemnización por despido, con el único objetivo de facilitar que los empresarios abarataran costes a la hora de despedir. Pero no solo consiguieron eso, sino consiguieron que hoy, desgraciadamente, haya trabajadores que, pese a tener un trabajo, se vean condenados a situaciones de verdadera pobreza. No hay nadie en esta sala que lo pueda negar. Y si lo niega es porque no está en este mundo. Facilitar el despido supuso que los empresarios utilizaran la ley de la selva para gestionar sus empresas. Todos y todas sabemos qué significa abaratar el despido. Cuando a un empresario se le pide en los días de asuntos propios o hacer cumplir sus derechos, a menudo estos trabajadores terminan en la calle. Porque la única garantía que había ante la arbitrariedad empresarial era, en España el despido era libre, pero era caro. Ahora el despido es libre y es barato. Por lo tanto, cuando los trabajadores y las trabajadoras exigen sus derechos, a menudo van a la calle. Porque al final hay unos empresarios cuyo único fin es que volvamos a la situación en la que se recluta la gente en las plazas de los pueblos. Cuando se hicieron las reformas laborales, Díaz Ferrán, el presidente de la patronal, de este tipo de calaña estamos hablando, de gente que hoy está en la cárcel y que ha dejado en la miseria a muchos centenares de miles de compatriotas nuestros, como gusta decir a vosotros. Nosotros pensamos que para proteger a las personas de la pobreza hay que activar políticas económicas contundentes que vayan orientadas a que la gente tenga un empleo digno y un empleo sólido. Mientras no seamos capaces de conseguir eso, necesitamos garantizar un mínimo acceso a las rentas por varias cuestiones. Primero, porque cualquier ciudadano en nuestro pueblo, en nuestra comunidad y en nuestro país tiene que tener garantizado el derecho a la alimentación. Pero no solo el derecho a la alimentación, sino el derecho a unas condiciones mínimas de vida. Esto hoy, en el siglo XXI, es posible y es cuestión de voluntad política. La voluntad política que se requiere implica que todas las medidas vayan orientadas a reactivar la economía. Antes hablábamos, le explicaba a los señores del PP, como fruto de la devaluación del trabajo que ellos han generado, han condenado a miles de pequeñas y medianas empresas al cierre. Porque cayó el consumo hasta el suelo y eso generó paro, pobreza y desesperación. Es lo único, es lo menos que podemos hacer por todas estas personas. Bueno, para terminar, luego tengo otro turno. Nosotros apostamos por el derecho universal a la alimentación, apostamos por este subsidio, que no lo he dicho, alcanzaría el 80% del IPREN. Además, es una cantidad bastante baja, se podría haber subido más, pero es la que han decidido las organizaciones sindicales. Y solo subrayar que si nosotros estamos a favor de implementar este tipo de medidas, es única y exclusivamente porque los gobernantes de nuestro país no son capaces de generar empleo, que es lo que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas quieren. Nadie quiere tener que acceder a este tipo de rentas. Si se accede es porque nos encontramos en situaciones de extrema necesidad. Muchas gracias. Pasamos a votarlo entonces. Los demás, quedo minutos. ¿Cómo? Que me ha extrañado que no interviniera ninguno de los demás, el Partido Socialista, que intervengo. Que digo que en España hay prácticamente dos millones de parados de larga duración, que tienen que tener en cuenta que las rentas mínimas de inserción en cada comunidad autónoma son de una manera y se solicitan de otra forma, que es necesario garantizar el derecho universal para todo el mundo, porque lo que hay detrás de esto es lo que nosotros entendemos que tiene que ser el derecho de cualquier individuo a disfrutar de unas mínimas condiciones de vida. Estas mínimas condiciones de vida hoy no se dan para grandes porcentajes de la población y esto ya no es una exageración. Insisto, esta mañana hemos presenciado como parábamos un desahucio porque se quería expulsar de su casa a dos pensionistas que ganaban 600 euros cada uno y que fruto de la situación de desempleo de uno de los hijos no podían asumir el pago de un alquiler. Y hoy, tal y como están las cosas, condenamos a estas personas a que se queden en la calle. Estamos intentando trabajar en ello, pero hoy, tal y como están las cosas, la gente se queda en la calle. Que, además, hay una situación que a nosotros nos preocupa cada vez más y es que personas que, aun teniendo un trabajo, difícilmente llegan al salario mínimo interprofesional. Digo difícilmente porque, primero, la ley permite pagar los 600 y pico euros que son el salario mínimo interprofesional, pero es que, además, los contratos a tiempo parcial son legión en nuestro país. Porque lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular es cambiar contratos indefinidos con derechos por contratos a tiempo parcial sin absolutamente ningún derecho. Que, además, esta renta mínima puede hacer, puede conseguir que la gente no tenga que coger el primer trabajo que le ofrezca un empresario cacique de los del tipo de Díaz Ferrán, presidente de la patronal, amigo vuestros, que se ha demostrado que era verdaderamente un delincuente. Por cierto, que dejó a muchos ciudadanos de Leganés en el paro, furuto, y lo digo bien, de sus trapicheos. Lo dice hasta el juez. Entonces, que seáis lo suficientemente sensibles como para votar a favor. Pero que, además, tengáis en cuenta que esto no es la solución, que la solución es que el Partido Popular, e incluso me atrevería a decir que el Partido Socialista, salgan cuanto antes del Gobierno, porque estáis arruinando el país. Habéis arruinado el país y, además, ahora pretendéis consolidar esa pobreza. Y pretendéis que los ciudadanos veamos las situaciones de pobreza como algo normal. Y esto no lo vamos a tolerar. Estaremos en las instituciones combatiendo esto y en la calle. Porque si hay algo que obsesione a esta organización es la lucha contra la desigualdad. Muchas gracias. Gracias. Podemos pasar a votar ya esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. Pasamos a las... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.